Ya ya se escucharon, sí. Acuérdense por favor la seguridad de todo. No se apachurren sin empujarse. Por favor, agradecer a la Guardia Nacional una vez más. Vantenernos seguros en todas las carreteras. Hagan espacio aquí, por favor, fotógrafos. Ah, sí, mira, ya están llegando. Ya, ya. Bravo, muchas gracias a la policía Transito por aquí. Aportarnos y apoyarnos en toda la entrada a la Ciudad de México. Estamos felices. Cuidado por favor, camarógrafos. Gracias, gracias. Que vienen con un aplauso a Guardia Nacional. Que los de este uno trago a la Guardia Nacional. Eso que suenen las sirenas. Qué bonito. Y también la Guardia Nacional son de los mejores pilotos que tienen. Se manejan a todo lado. O sea, yo estoy alcanza, a ver. O sea, yo estoy alcanza. O sea, yo estoy alcanza. O sea, yo estoy alcanza, a ver. Un pollo, el mejor mejor. Quiero ganar los pilotos. Aquí vienen. Empiezan a llegar ya. El señor Rado León. El presidente honorable de la carrera. ¡Vamos a ver! 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 ¡No te vayas! ¡Saluda a toda la gente que te está ordenando! ¡Claro si! ¿Cómo están? ¡Venme aquí ya! ¡Vamos a ver! 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 Ahí tiene el cuello, mira Patry. ¡Gritan la patry! ¡Patry! Vamos a saludarlo, a ver si le podemos dar unas palabras. ¡Wow, déficit осchedulado! ¡A fabrici! ¡A everything! ¡ raised! ¡ aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijo? ¿Dónde está? Ahí estamos otra vez. Dice que su parte favorita, además que está en la parte de todas las partes del país. Ahí estoy otra vez. Disculpen, estamos teniendo problemas técnicos. Su parte favorita, Patrick Tancy, dice que es la gente de México. Como les comentábamos anteriormente, es de verdad increíble. Así que... ¡Listo, listo, listo! ¡Listo de la Panamericana! Ahí está Patrick para todos, chicos. Ya vamos a empezar a llegar todos los demás pilotos que vienen a toda velocidad. Ahí va Patrick a saludar de un lado. ¡Listo de la Panamericana! ¡Felices de tenerlo en el país! La verdad es que recorrió grandes trayectos de nuestros estados. Estuvo disfrutando un montón de la gente de todas las carreteras que salían a saludar a las orillas. Está rico. ¡La carrera en Reina San Madre! ¡No realmente! ¡No nunca! ¡No nunca! Amigo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue tu primera experiencia en carrera Panamericana? ¡Viene Patrick a la derecha! Aquí viene, mira. Es este, de blanco. ¡Patrick! 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 ¡Ayúdenme, doctor! Adrián Fernández, entrando algo de venta, con sus hijos, que lo han acompañado desde la salida a Veracruz. ¿Y Patrick? ¿Ya se fue? Ya se fue Patrick. Va por allá, sí, en la camioneta amarilla. Y ya se van a soltar, va Botero. Y así, para esta caravana de coches increíbles, el Sport Tour. Es una oportunidad única dentro de la carrera patricana, en la cual, aficionados al automobilismo, pueden participar dentro de la carrera. Ha estado padre que aceleraran los carros, ¿no? Y la realidad sumamente única que permite que... Nada más uno era el que dejaba por allá. ¡Puro Jorge, ¿verdad? Sí, bueno. ¡Ándale! ¡Eso! ¡Eso! Ese es viejito, mira. ¡Vámonos! 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 Ah, mira ese que fue. Vamos con Ricardo a que nos diga rápidamente unas palabras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Vamos por el sexto? Muy bien, está muy contento de estar en México, en la ciudad de México, vienen todos muy cansados, muy contentos, Ricardo Cordero con el maldito, aquí quien sigue, ahí viene, ahí viene Malapoto Ricardo. ¡Eso! Ricardo y Marcos Hernández, los jugadores defensores. Seguido de Emilio Velázquez. ¡Muchas gracias! Y Javier. ¡Javier Marín! ¡Vamos! 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 ¡Adsumeme! ¡Otro! 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 ¡Vamos! ¡Híles y Laura de Averón ya uno! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Este es solo un poquito! ¡Sí! ¡La cara de otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero así es como van los lugares! ¡Hasta ahora! ¡Oh! 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 ¡Pero cenar de mujeres dentro de esta carrera manamericana es algo muy importante! demás mensajes como te Whenchan Radisson y muchas veces para empezar con tantas mujeres. Pa' estén un poquito muy difíciles. Llegando a toda la gente que estaba esperando a Benito Guerra ¡Es hora de que hagan ruido! ¡Aquí se siente el calor en los coches! ¡Aquí hay algo de meta en Ciudad de México! El azulito, ¿no? Recibiendo su medalla, por supuesto, después de haber participado ¡Ah, sí, mira! Y es la Carmona, ¿quién sabe quién será? Ahí el pariente ¿Sabes qué? Además, otra cosa característica de la carrera Panamericana mientras viene llegando la dupla de Pérez Puentes, ¡claro que sí! Otra de las grandes mujeres corriendo la carrera Panamericana ¡Bienvenidos a Ciudad de México! ¡Suscríbete al canal de Pérez Puentes, ¡bienvenidos a Ciudad de México! ¡Aquí yo oscuro! ¡Bienvenidos a Ciudad de México! ¡Aquí yo oscuro! Te decía que una de las cosas que representé en ese aspecto es que esa cantidad de puertas, de amigos, pero también familia, muchos padres e hijos y parejas como Laura Aguilar o como tú y como yo, ¿comprenderás? ¡Ay, no! ¡Namás les pasa, hombre! ¡Ven nada más cómo suena esto! Oye, ¿está difícil esto de la manejada con tu pareja, no? Que te llegan todas las curvas, según la que no. Señor Eduardo, vengan y el querido Señor de México a una de las grandísimas de la campela. Muchísimo gusto tenerte por aquí. Gracias. ¡¿Quién va a traer el desorden ahí atrás? ¡¿Quién va a traer el desorden ahí atrás?! ¡Nosotros pidiendo orden! ¡Mira nada más! ¡Ese señor Diego! ¡Ese señor Diego! ¡Ay, espera! ¡Compórtate! ¡Compórtate Diego! Tengo que presentar primero aquí a Iniesta y al querido Carmona Sabes que Carmona fue el primero que me enseñó a cómo leer una libreta de Carmona Bienvenidos a Ciudad de México A este señor que le doy toda la diversión de cada uno de estos años Muchas gracias, qué gusto verte Yo voy a pedir que el señor Diego Cánalo en su Porsche, tan bonito El querido Aquiles nos haga pavor y quiero que guarden silencio y cojan atención Le hacemos... ¡SILENCIO! Primero que nada, danos un toquecín de Claxon, por favor ¡Gracias por ver el video! 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 Y nos ponemos solamente para los fanáticos de las carveras, sino también para los fanáticos de las carveras. Carlos Gordói, Cristo Ángeles, recibiendo su medalla en la categoría de Sport Mayor. Es este. Es este de Baja. Es este de Baja. Es este de Baja. Nada. No. 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 No, no. 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 Yo también lo quiero. Sí. Aquí. Cuando dijimos bien, Argentina. ¡Alemania, México! ¡Alemania, México! Otra duda. ¡Para por lado ya! ¡Pierden el control gacho! ¡No mames! ¡Yo quiero ser ellos! ¡Eme que no es mí también! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Cuántos carros se van! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Y por supuesto, como en todos los avanzaportes! ¡El clima también afecta mucho! Las condiciones, no además del pavimento y de todas las carituras en la que pasa la carrera sino también cómo llegan los pilotos que han tocado las ahí adentro, porque se imaginarán que en estos dos las que por supuesto no vienen con aire acondicionado Pero si hay un montón de variedad de autos La mayoría son estudios de los viejos ¡Vamos! 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 Un minicufer Un minicufer Hablando de claxons fuertes ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! A todos los países que nos visitan Aquí ya están las camas Los más viejitos ¡Que se sienta el cariño de los ciudadanos aquí luego! ¡Matos y puentes! ¡Matos y puentes! ¡Matos y puentes! ¡MW! ¡Mス�breaditos! ¡Matos y puentes! ¡Muchos padres de hijos! ¡Muchas amén! ¡Muchos hermanos! ¡Muchos amiguitos! Más información www.osho.org ¡Uuuuh! ¡Cuantos oigan! ¡No nomas a los extranjeros! ¡Esa y ocho! ¡Esa y ocho! ¡Uuuuh! ¡En el ambiente, en elavemento! ¡Uuuuh! ¡Im kommer! ¡Muy bien! Y pues, ¡ ves! ¡Tres! ¡Tres! La felicidad sin duda Hay que seguir con los motores Y con los detalles En cada uno de los automóviles No es como que Tienen lineamientos ya ¿Qué? Es un bochito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Hay que explicar muy bien Lo que viene siendo el navegante Básicamente son los dos En el mundo Tienen estas increíbles Que se va a desmarcar Hay que ver en todas Los trajejos En todas las etapas Las curvas Los baches Los precipicios Y el navegante va Al migrante Pero cantándole Hay otro bochito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, suena el bocho! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho! 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 ¡Vamos! Así como van llegando, el otro no se quedó atrás. No, si llegó, no llegó tan atrás. Pero si lo que predominan son los porches, los porches, ¿no? ¿Y todo esto es de atrás? ¡Vamos aficionados! No hace falta saber todo para que se encarte estar aquí para conocer más de la cámara. ¡Ah, mis bochitos! ¡Ven a más! ¡Qué maravilla! Pero antes de los bochitos, José María Barba del Congo, Carolina Ortiz, que están en un Porsche 911, también de México. ¡Un aplauso para ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, ahí están saliendo para recibir su medalla de la carrera Panamericana con este espíritu de la carrera representado por esta patrulla de qué tan importante es tener este espíritu deportivo, este espíritu de compañerismo, a pesar de que están corriendo, de que están compitiendo unos con unos con otros, de que están en la carrera tan tan bonita de ver en esta carrera Panamericana ¡Yay! ¡Uno! 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 ¿Te vas a decir que como vengo con lo de la familia? Pero es que mi papá tenía un pocho, no puedo no decirlo. Oye, espérame, ¿quién no tuvo un pocho en tu vida? ¿Por qué todos ellos tenían un pocho? Y también me acuerdo de Herbie, que también tuvo un influencio dentro del automovilismo. El querido, el querido Mochito ahí, que tuvo sus películas durante los ochentas. Así que ustedes, todas las generaciones, tienen mucho que ver. Busquen ahí a Herbie, y todas sus películas. ¡Alecantro! ¡Bienvenido a esta transmisión! ¡Gracias! ¡Gracias por haberme los saludos! Bueno, pues ahora que les decía, estoy hablando como un pochito, y ahora que no me hacía la mamá. Y ahora que no me hacía la mamá. Y ahora que no me hacía la mamá. Se empieza llegando a la mamá. Así que, como ya, se sumó hace cuatro años, y que... Sin duda, es como yo la corregía. O sea, porque sí, no eres un piloto profesional, pero eres un apasionado del manejo, eres un apasionado de los autos, y creo que esta es una gran forma de participar y de vivir la experiencia, la adrenalina de la carrera Panamericana, sin estar competiendo y sin ser, pues, de este piloto profesional, digamos así. Obviamente, mira, va a pasar por algo de... por algo de frente en este momento, el automóvil del señor Patrick Dempsey, es como un automóvil de verdad, increíble, hecho especialmente para la carrera Panamericana. Fíjate que me estaba contando, que este coche, después de... esa carrera Panamericana, se va directamente al museo, en Alemania, porque es una edición sumamente especial, de este que me van, siempre, si ves que me llamo, ves que ese coche, que te recuerdo. Así es. El detalle que tiene este coche, mira, a ver, acércate contigo, lo vamos a acercar, yo vamos a tratar de... en base, en base, aquí en Colombia, pero, tenemos dos tapones, dos tapones de la sienta, donde el aire, tienen el casco de Panamericana, además, en el logo de Panamericana, en los respatos, Víctor Medina, que ha acompañado a Patrick, viene manejando, este automóvil, golpe por aquí, o del AMPA, de la casa americana, de... ¡Ay, ay, qué chiquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Que ha entretenido un� especial... Gracias. ¿Quieres seguir viendo o ya nos vamos? No sé qué vienes. ¿Espera mamá? Me cansé ya. Ya estuvo porche lo que hay. ¿Qué tal, Pa? ¿Cómo viste? Bien. Estuvo cansado. Estuvimos esperando un buen día. Ya llegaban y no llegaban. Pero bueno, estuvo padre ahí la experiencia. Unos sí se alocan gacho. Estos chavos estaban como si fueran no sé qué. Pero bueno, estuvo buena la experiencia de nunca haber venido. O sea, al menos para ver de qué se trata, ¿no? Vámonos por aquí derecho para ver si se ve por ahí. Fíjate, para mí el carro más de octavos, digo, es el tuyo. Y es el más famoso aquí. Pero, por ejemplo, estos carros salían buenos de motor o algo así o... ¿Por qué se hicieron famosos, qué? Es el carrocería de mi casa. Sí, la carrocería no es bonita. Pero fíjate que había unos que sí se veía que el motor... ¿La mochila de atrás? Que el motor es todavía el viejito, ¿no? Sí. Pero... El Ford 200 se escuchaba y olía a gasolina diferente. Como los de antes. Pero no se dejó. Si van a cine formado, vienen en buen lugar. Sí, sí. Sí. No, pues es que sí los cuidan bastante. Me encantan los detalles de algunos de estos coches. Vemos ahí en muñequitas, que seguramente se trajeron. Ya saben, Veracruz, Oaxaca, de los mexicanos. El detalle de este Porsche que tiene... ¿A ti cuál te gustó más? Ahí en el cofre... Oh, ¿es su último? Los Porsche están muy bonitos, ¿no? Daño McQueen de la película de Cars. No, no. Y aquí puso la camioneta que mencionaba a Dario León. Los viejitos están padres, pero ya ahorita ven los nuevos telos. Sí, están muy fregones. Ya ves que dijo que el coche este, del primer lugar Frank, lo hicieron especialmente para la carrera. Sí, dijeron ahorita que lo hicieron especialmente para la carrera, que hasta los tapones dice carrera Panamericana, que después de esta carrera se lo van a llevar al museo, museo en Alemania, para que quede el recuerdo. Oye, hasta el Porsche 200, ¿no era de aquí o cuál el Falcon? El Falcon era de Estados Unidos, ¿no? De Canadá, ¿no? De Europa, ¿no? Ah, sí, de Inglaterra. Ajá. Sí, el piloto era de allá. El carro también. No, sí, está padre. Fíjate que ya hace tiempo yo ya pensaba, bueno, platicaba con Rodrigo, a ver si un día competíamos en una carrera así. Sí. No, pues sí, aguantaría. Sí. Pero es que es un man de lana. Me hubieras invitado ahorita. Le dije, pero no podía. ¿Sí grabaste? Podía. Sí, pues todavía voy grabando, pues sale algo bueno. ¿Quieres pararte por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ah, ¿por este? Es que aquí ya están todos formados, hasta allá. Sí, aquí ya están metas. Sí, aquí ya están metas. Ajá, sí. ¿Me vas a guardar o...? No, todavía estoy grabando Pero no creo que dejen bajarse ahí donde están los autos, ¿verdad? Después Y ya ves ahí que hay un auto recorrido Sí Que sí se alocan, creo Y el chau Anda, adelante Sí Vienes controloso Ah, está padre ¿Vale? Sí 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 ¿Cómo es el problema? ¿Tú puedes ver? Ajá, el de acá en medio, ¿no? No Y el amarillo también aquí ¿En serio? No puedo ver nada Nada más de las dos Estuvo bueno Un buen de negocios Sí, como dos horas Llegamos a las cuatro Y son las seis Sí, dos horas Pues sí, porque prácticamente desconozco Quienes sean los pilotos O qué tan famosos sean Porque la gente gritaba Y los mexicanos Algunos eran corredores ya desde tiempo Carmona dice que fue el que lo inició Ah, mira Debe ser su familiar, ¿no? No, de los top No, de los top Mira, este está aquí No, de los top Está bien Ah, pero nada más los pararon Porque hay uno para allá y otro para acá Vamos por acá Bueno amigos, esto ha sido la carrera Panamericana Llegó a la Ciudad de México Y la verdad Estuvo cansado Y la verdad estuvo cansado Ya me duelen los pies Pero estuvo bueno Escuchar los motores, ¿no? Sí Ver a los corredores Ver a los corredores O sea, lo que también me sorprendió Es como hay gente que es Fanática O sea, que les encanta Que conocen muy bien ahí a los pilotos A pesar de que esta carrera ya tiene 35 años De pasar aquí por la ciudad Pues nosotros es la primera vez que venimos Entonces, pues vamos a ver el próximo año A ver si podemos organizar algo mejor Porque esto fue express Entonces Pues aquí, aquí andamos Nos despedimos Yo soy su amigo Héctor Que es mi papá Don Sue Así que, pues nos vemos en el próximo video Adiós Hasta luego